¿Puedo llevarla a tres y quitarle la pichota? ¿Para qué? ¿La pichota? Eso era mochorita, fíjate, me olvidó ¿Puedo llevarla a tres pichos? ¿Puedo traerla? ¿Para qué? Digo, yo hice mi hermano No, yo por qué, mamá, yo voy a ir No, no voy a traerla, pero la vas a cortar Vean, a Rocío ya se le mudaron todos los calzones ¿Qué? No, yo digo los que están tendidos Ya no tiene ropa Es broma Yo no ¿Quién dice? Vean, esta cocina la voy a remodelar y va a quedar chingóname acá Sí, pero no lo digas con el cuchillo frente a mí porque... Tranquila El secreto es que supuestamente tenés que poner, tenés que cortar la... Miren, en otros países le dicen diferente, nosotros decimos pichota y así le vamos a decir Porque... Miren aquí el caballo como ha dejado, qué barbaridad Que se corta el mero Sí, supongo Es que es bien feo, todo feo estaba... Así arriba de las cosas ¿De aquí? Sí, sí ¿Por qué no le pegas? Ah, listo Corté De hecho creo que tenía unos ahí pero creo que ya no iba a dar porque estaban secando, quítate se está cayendo leche No, y no son hábitos que están ahí Pues sí, pero son unas negritas Así déjalo Dicen que si no le cortan uno esta cosa como que no se maduran, no? Y mira ¿Qué es? Son cositas de... El caballo nos ha dejado... Y arropadito Pero vean aquí ha dejado bien chapeado, eh Bien chapeado Eso bota lobo Bota eso Arriba del teléfono nos ha parado un animal Allá fue Bien feo fíjate Como una libélula pero no tenía cabeza Exacto Es broma Bueno, vamos a recoger unas piedras, este... Vamos a hacer una cosa Para que... Nos turnemos Si quieres llenar las bojas yo me las llevo Más o menos... Sí No, o sea, lo que nos vamos a llevar... Va por ejemplo, miren ahorita, todo esto se ha llenado de arena Ajá Se ha llenado de arena porque obvio, el agua la ha jalado Y vean toda la calle, se ve así Maldita Aquí, lo que vamos a hacer es que por ejemplo estas piedras flojas, mira estas No las vamos a llevar porque estas son peligrosas Las que están flojas, yo te voy a decir cuáles Pero no sería mejor que sacaras un poco la carreta ¿Entonces? Esas, cabal Estas así Ajá Después voy a decir la gente que nosotros arreglando la calle andamos Pero como... Si no arreglamos las bolas alrededor de la casa nos dicen Ey ustedes no arreglan la casa Si la arreglamos, ustedes arreglan la calle O sea, como uno nunca queda bien con nadie Pero ya nos vamos a la... Ah ¡Halo! Bien también También las vamos a la... Solo las que están así encima Porque esas piedras de todos modos arriba Cuando llueve, se las va a llevar el agua ¿Qué pasa aquí? Se las va haciendo algo parejita Como sea, no importa Cuando ya vaya, no la vamos a llenar porque fíjate que la llanta no le sirve Entonces no voy a creer que la... No, todos los cuatro los vamos a llevar ¿Qué decir po? Cuatro pies Esas cuatro piedras, démosla ya, démosla No molestes po Yo me lo voy a llevar Yo me lo voy a llevar Cuidado va, te van a atropellar ahí los muchachos Oye, yo vamos a querer qué hacer Este no todavía tengo Ah, va Tenemos a ver a Humberto, no sé si lo recuerdan Humberto Hay otra Saludos Pero si quieres ahí va a tenerla acá Ah, siempre va a tenerla Ah, siempre va a tenerla Sí Va, en cualquier cosa yo le voy a llevar Va, va Va, va Es que a ella le encargo el queso Como ahorita cuesta En el invierno es como que... Y mi abuela como casi no está ordeñando Uy, ¿qué pasó? Te heriste Entonces no... Te voy a ayudar Te voy a encargar Vamos No, dale así nomás Ya sigo Pues sí Ay, que ayuda Ella es la que trae el queso va Sí Ahí es el encargo Es algo bueno ¿El queso? Sí O sea, el queso que trae ella o el queso en sí Porque el queso, el queso así El queso... El queso, bueno De por sí es bueno Mira, de todas estas, de todas estas flores Es que yo no sé por qué no sacaste la carreta ahí ¿Por qué no dice que pase un carro o algo? Y no sé si no está saliendo Estaba entrando Hacemos este... tráfico aquí De eso se trata Necesitamos un semáforo No es cierto Este... Allá... Ayer estuve jalando una, fíjense De hecho, este... Estuve... Es que vieran quien lo da sal Se hace ahí por la pila Como que si fuese este... La... La... El... El único... El... 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 porque casi no se va ah si va, es que esto no es como el internet que mala publicidad mala publicidad pero es que verdad el internet se va miren el internet se va los domingos perdón, los jueves y los vienen a grabar hasta el lunes y uno así como que está pagando muchachos, si, como es tipo para cobrarte vienen el día exacto los recibos y yo dando vuelta aquí como que fuese es que te da floja un montón pero que te estoy descubriendo como las más planas todas llevémoslas hacemos hoyitos y las enterramos para que solo queden a nivel albañillería mija si esas vean si es que hasta para agacharse dije que tiene estilo se me cae en las patas se me cae en las patas se me cae en las patas es peligroso es peligroso eso es show, verdad? no fue ese show es que el perrito anda haciéndola porque es como... la vez pasada que la agarró así no los hizo tanto de chongue y vio y no recordas que en los en vivos ya no crean si pero no tanto como hoy osea nos anda siguiendo por todos lados y anda el montón y una gran bulla en los últimos videos creo que han oído más bulla de ellos que nosotros es que vuelven locos esas ya no, las de la orilla no, porque esas las tiene el vecino ahí para... no, pero no están ahí están mientras estés en la calle yo me voy a dar cualquier cosa vean la piedra le sirve mucho a la calle para que no se lave va si es que son esas de aquí o no? que? no, vean la... como les digo la piedra estas piedras son bonitas pero son como planitas de todos modos siempre las vamos a... pero muy poquitas, ok, está bien listo yo me lo llevo mas yo me lo llevo no, como crees segura? cosa seria, vámonos ay por aquí, por aquí tenes que subir arriba recordá, como vas a subir ahí la lógica tiene sentido la lógica tiene sentido no se ya viste lo que hiciste que dices? no hija, en serio por allá arriba, vea no, yo no dije nada, eso es lo único que dices pero a ella le gusta eso el show lo dejan para después dijo y ahora pues ni modo es que recordá que la llanta está mala, ¿me entiendes? entonces no quiero que te vayas a a lastimar porque de repente la la llanta se puede así como doblar bueno, después les mostramos que es lo que vamos a hacer porque porque tal parece esto apenas empieza y